Segunda hora de Crisis en el Aire, como decía, el programa de radio de la revista Crisis. Y nos vamos a trasladar ahora hacia España para retomar un tema del que hablamos en el primer bloque en parte. Porque allí hace dos semanas el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos anunció una ley de vivienda con el objetivo de reducir el precio de los alquileres que allí, igual que aquí, oprime a las y los inquilinos. Pero también, como en nuestro país, el lobby del mercado inmobiliario, sumado al avance del discurso ultraliberal que pone por encima de todo a la propiedad privada, está amenazando con limar los aspectos más relevantes de una posible regulación estatal que priorice el derecho a la vivienda. Para hablar de todo esto y de otras otras cosas también, vamos a conversar ahora con Gerardo Pizzarello, que está del otro lado del Atlántico. Gerardo es diputado allí por Barcelona, pero también, en verdad, es tucumano, porque es tucumano y catalán al mismo tiempo. Hola Gerardo, buen día, ¿cómo está? Jimena Tordini, Mario Santuccio, estamos acá. Hola Jimena, hola Mario, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Muy bien. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, un poco para introducir a la audiencia en esta cuestión, es, bueno, ¿cuál es la discusión en torno a la ley de vivienda? ¿Qué es lo principal? ¿Cuáles son sus aspectos más importantes? ¿Y cómo está la discusión allí en el sistema político, digamos, en este momento respecto a esta cuestión? Bueno, yo creo que se está planteando un debate que se está dando en muchos otros lugares, ¿no? Sobre el escenario post-pandemia, qué va a pasar con derechos básicos como la vivienda o como el trabajo, ¿no? Y entonces, gracias a la presión social y a que existe una emergencia habitacional, digamos, incontestable, ¿no? En España, bueno, se ha abierto un debate por primera vez en la historia de España, la posibilidad de que haya una ley por el derecho a la vivienda. El debate que se abre es interesantísimo, ¿no? Porque se plantean cuestiones como que se cumpla la función social de la propiedad, que se garantice el derecho a la vivienda, ¿no? Como un derecho prioritariamente para las personas en situación de vulnerabilidad, la posibilidad de ponerle límites a los grandes propietarios, a los grandes tenedores de vivienda, que es una categoría que va a aparecer en esta ley, sin duda. Pero lo que está un poco en el aire es cómo eso se va a ir concretando, ¿no? Por dos razones. La primera, porque el Partido Inmobiliario Financiero, por llamarlo de alguna manera, es quizás el principal partido informal dentro de España, que no se presenta a las elecciones, pero que vota cada día, que vota a través de los medios de comunicación, que tiene muchísimos recursos. Y el segundo elemento es porque ese Partido Inmobiliario Financiero tiene una capacidad de presión enorme sobre el partido mayoritario dentro de la coalición de gobierno, que es el Partido Socialista, ¿no? Entonces hay una buena propuesta sobre la mesa, insuficiente en muchas cosas, y nosotros con mucho escepticismo, porque sabemos que en la tramitación de ese proyecto pueden, digamos, intentar limarse las aristas más transformadoras que el proyecto de ley podría tener. Sí, un momento de esperanza, pero con preocupación, porque va a haber que hacer mucha fuerza, no solo en las instituciones, sino en la calle, para que se llegue a buen puerto. Gerardo, ¿cómo estás? Acá Mario te saluda. ¿Qué tal, Mario? Bien, ahí te veo tomando mate. Sí, sí, exacto. Como buen diputado de ultramar. Como buen diputado de ultramar, para levantarme un poco el ánimo, porque si no, nos tomaríamos un vaso de cicuta, pero no se trata de eso porque hay que resistir. Bueno, qué interesante esta categoría que planteás, o esta metáfora, Partido Inmobiliario Financiero, ¿no? Yo te quería también traer un poco, va, no traer, pero sí mostrar la analogía con Argentina, en cierto modo también, ¿no? Acá, como decías, también empiezan a aparecer los temas sociales de fondo, una vez que se atraviesa la pandemia. Venimos charlando durante este programa de la cuestión de los alimentos, ¿no? Que acá aparece con fuerza la subida de la canasta básica alimentaria y todo lo que se está debatiendo acá. Sin embargo, y si bien el problema de la vivienda en Argentina es un tema fundamental, ¿no? Y de los alquileres, acá no termina apareciendo y en gran medida lo que dicen buena parte las asociaciones de inquilinos y inquilinas es que, entre otras cosas, porque también el sistema político está muy involucrado y este Partido Inmobiliario Financiero que vos comentás es un poco bastante transversal, ¿no? Y aparece una discusión con fuerza que es esto que decías vos, como que es un argumento, ¿no? Para los que defienden la imposibilidad de regular con eficacia el mercado inmobiliario, que es, bueno, en realidad no es tanto cuatro o cinco grandes poderes que concentran las casas y demás, ¿no? Sino que hay una clase media extendida que también es propietaria y que vive un poco de los alquileres y que cuando uno intenta regular termina yendo contra esos, bueno, esa gente de clase media. Allá se da una discusión parecida. ¿Cómo lo ves vos este problema? Sí, sí, el debate es absolutamente muy parecido. Bueno, en primer lugar, el Partido Inmobiliario Financiero, digamos, tiene ese nombre porque la banca es uno de sus pilares fundamentales en eso. Como digo, que tiene mucha presencia en los medios de comunicación, que financian a la mayoría de partidos. Yo creo que solamente los partidos que no están financiados directamente por la banca tienen alguna autonomía para plantear este tema. Por lo tanto, eso, digamos, está ahí. Y después, también lo que comentabas, una de las dificultades que hay, digamos, es que países, como es el caso, digamos, de España, la clase de los rentistas está como muy dividida. O sea, hay un sector que concentra, efectivamente, una parte importante de la propiedad inmobiliaria a través de personas jurídicas, de empresas, pero también hay mucho pequeño propietario, ¿no? Hay mucho pequeño propietario y, digamos, ese pequeño propietario que acaba siendo muy conservador es otro de los elementos que obstaculiza que se pueda llegar la reforma. Entonces, lo que el Partido Inmobiliario Financiero intenta hacer es crear una alianza entre pequeños y grandes tenedores, ¿no? Y que ese bloque impida cualquier cambio. Lo que estamos intentando nosotros, al contrario, es separarlos. Es mostrar que una cosa es el pequeñísimo propietario, la abuela, que igual ahorró y tiene un departamento con un solo al que quiere alquilar y decirle a esa señora, no, a ver, su situación es diferente de los grandes tenedores que tienen 10, 20, 30, 40, 50 viviendas o de un fondo de inversión. Entonces, lo que se plantea, a mi juicio, de manera correcta es la posibilidad de incentivar, incluso fiscalmente, al pequeño propietario para que pueda alquilar y, en cambio, ser mucho más firmes y contundentes con los grandes propietarios. Lo que sí plantea la ley, que es una cuestión que a mí me parece interesante, es que en un contexto de alza y de especulación en el precio de la vivienda, tanto pequeños como grandes, todos, como mínimo, tienen que congelar el precio del alquiler. Es decir, que los alquileres no pueden subir más en un contexto de emergencia como estamos. En algunos lugares es insuficiente porque lo que tendría que pasar es que tendrían que bajar. Pero el solo hecho de que se pueda mantener, que se obligue casi a congelar los alquileres, al menos durante tres años más, bueno, ya es una forma tímida de incidir en el derecho de propiedad. Pero me parece fundamental esa distinción entre pequeños y grandes tenedores porque es la única forma de romper ese bloque. Si no, lo que consiguen hacer, digamos las derechas sobre todos, es intentar arrastrar al pequeño propietario que en realidad no saldría perjudicado por esta medida. Gerardo, un poco tomando esto que decías y yéndonos a un tema más general que también nos afecta, nos preocupa mucho aquí, que es esta discusión, justo lo último que dijiste, ¿no? Cómo discutir en el espacio público con las derechas, con estas derechas que están teniendo tanta presencia y también discursos tan fuertes, tan articulados de defensa, bueno, en este caso de defensa de la propiedad, que es como por lo menos aquí uno de los ejes fuertes, ¿no? De la propuesta de estas que llamamos nuevas derechas. ¿Cómo pensar esas estrategias de discusión en el espacio público? ¿Ustedes cómo lo están pensando? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Ir a la confrontación? ¿Vaciar el espacio público? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, el tema ya te digo es complicado. Uno no encuentra la fórmula, ¿no? Cada día se levanta con una estrategia distinta, ignorarlos, burlarse de ellos, tomárselos en serio. Están saliendo, permanentemente circulan muchísimas estrategias, ¿no? Pero yo creo que en debates como este, como el de la propiedad y tantos otros, yo creo que no hay que regalarle la defensa ni de la libertad, ni de lo que es un valor, digamos, importante para la gente, también para nosotros. Ni siquiera tampoco digo el de la propiedad, porque en realidad estas derechas, como ya decía aquel manifiesto de 1848, no defienden la propiedad, defienden políticas que lo que hacen es expropiar masivamente a la gente, comenzando por la gente más humilde, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Lo que decía antes, en materia de vivienda, si hay una abuela que tiene un departamentito que querría alquilar y no lo puede alquilar porque no está en condiciones mínimamente salubres o porque necesita obras, es lógico que aparezca la administración pública y le diga, yo le ayudo a reparar ese departamento y usted a cambio va a alquilar eso, pues no lo va a alquilar a precios de mercado, lo va a alquilar a precios por debajo del mercado. Es decir, usted va a hacer un alquiler social a cambio de esa ayuda pública. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si uno vive en un barrio donde los precios están subiendo y resulta que hay pisos vacíos, ¿no? Departamentos vacíos en manos de grandes fondos de inversión, uno de esos fondos de inversión tendría que poder obligarlos a que pongan esas viviendas en alquiler y que pongan esas viviendas en alquiler social. ¿Por qué? Bueno, porque en las constituciones de la segunda mitad del siglo XX, casi todas, ¿no? Y la española es un ejemplo de eso. El derecho de propiedad solo está protegido y eso no lo dice ninguna teoría izquierdista, ni mucho menos, lo dice la Constitución, que el derecho de propiedad solo está protegido si cumple una función social. Si no cumple una función social, no está protegido. Y la especulación, sin más, no es una función social, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que parte de lo que hay que hacer para enfrentar esa derecha es no regalarle determinados conceptos, el concepto de seguridad, el concepto de libertad, que es importante para mucha gente, ¿no? Mucha gente está en medio de la pandemia nerviosa, angustiada, necesita tranquilidad, necesita seguridad. Y hay que mostrar que estas políticas de garantía de los derechos sociales garantizan seguridad y tranquilidad para las mayorías, aunque obviamente puedan inquietar a esa minoría que de momento querría especular sin ningún tipo de límites, ¿no? Ahora, como para matizar o para complejizar esto que estás diciendo, es cierto que estas derechas de alguna forma se apropian de banderas y incluso de metodologías, ¿no? Y de formas de hacer las cosas que venían de sectores democráticos, de izquierda, progresistas. Pero creo que una de las principales funciones que tienen es correr el tono de la discusión y los contenidos del debate hacia la derecha, influyendo fuertemente en los sectores más de centro, si se quiere, o en los sectores más implicados en la producción de gobernabilidad a toda costa, digamos, ¿no? Poniendo en segundo plano la necesidad de los derechos, de las transformaciones democráticas y demás. Y cosas así, por ejemplo, digo, cuando uno ve esto, como lo que está pasando, que te quisiera preguntar, con el diputado Alberto Rodríguez, ¿no? Colega tuyo, supongo, que está siendo desplazado por una decisión judicial, por haberle, según entiendo, resistido en cierto momento una acción represiva hace varios años y ahora lo están como poniendo en primer plano y a partir de ahí lo sancionan, ¿no? Evidentemente esto es una especie de como defecto de esa fuerza discursiva de la derecha que hace mella en los espacios ordenancistas, ¿no? Lo que tratan de ordenar. Entonces, uno cuando ve eso tiene la tentación de decir, bueno, pero quizás también haya que tensar un poco, reforzar, si se quiere, los aspectos más filosos son más punzantes o más rupturistas de nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no? Para un poco equiparar la cosa, porque si no, es como una especie de cederle la iniciativa permanentemente a estos espacios de ultraderecha, ¿no? Absolutamente, no, no, eso sin duda, pero yo creo que hay que mostrar que son las dos caras de una misma moneda. El caso que estás explicando de Alberto Rodríguez, efectivamente, es el caso de un diputado de Unidas Podemos en el Congreso, que antes de ser diputado participó en una manifestación en defensa del derecho a la educación. Y entonces hay un policía, es un único testimonio, no hay ningún otro que lo acusaba de haberle dado una patada. Eso prácticamente no se probó. Como no se probó, el tribunal, que es un tribunal donde la derecha dura tiene mucha presencia, que es el Tribunal Supremo aquí en España, lo condenó, porque no lo podía condenar nada más, porque no había pruebas, ni mucho menos, a 45 días de prisión, que la ley obliga, como es una pena tan baja, a que se convierta inmediatamente en una multa. Entonces le pusieron una multa, simplemente por eso. Lo que pasa es que ese juez de la derecha lo que dice es que aunque haya tenido una multa y él ya haya pagado la multa, hay una pena accesoria que debe ser la inhabilitación del cargo. Entonces a un tipo que por protestar antes, por defender un derecho social, antes de ser diputado, que se le impone una multa y que la paga, le dicen, además tienes que perder la banca. Y durante dos años se va a quedar sin banca. Es decir, hay una asimetría entre ese partido inmobiliario financiero que lo que hace es proteger a los grandes rentistas, a los grandes especuladores, a los grandes evasores fiscales, y la gente activista a la que se le está lanzando un mensaje, que es, si salen a la calle y salen a protestar, sepan que por cualquier cosa, aunque no haya pruebas, no solamente se los puede multar, sino que se los puede inhabilitar para ejercer cargos públicos incluso. Entonces, claro que hay que poder denunciar esa asimetría, pero yo creo que tenemos que hacer lo posible para mostrarle a sectores medios que siempre están intentando inclinarse a un lado o al otro, que corren más peligro, digamos, están más amenazados en sus intereses por el Partido Inmobiliario Financiero y por el Poder Concentrado, que por eso es manifestante que finalmente lo están defendiendo también a ellos cuando defienden el derecho a la educación o el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda. Gerardo, te quiero poner un poco en tu faceta ultramar, diputado de ultramar, y traerte un poco a América Latina para irnos completamente allá, pero sí por lo siguiente, viste que Argentina está atravesando y yo creo que es una discusión que aparece en diferentes lugares, la cuestión central del acuerdo con el FMI, el tema de la deuda, que tiene que ver con esto que decíamos, cómo salir de la pandemia o ahora que se sale de la pandemia, cómo va a ser la cuestión social, económica, la discusión sobre la renta y demás, y aparece esta discusión de fondo y el mapa latinoamericano se percibe como un mapa con mucha dificultad para construir políticas comunes, ¿no? Se vio con la cuestión de la vacuna, se ve también en esta discusión de la deuda, y aparece como más bien la necesidad de ciertas alianzas entre el gobierno argentino y algunos gobiernos quizás más afines desde el punto de vista político, como en este caso el español, ¿no? En donde está esta coalición que mencionábamos al principio, o México, además. ¿Cómo estás viendo vos, desde allá, la posibilidad cierta de que desde acá, por ejemplo, veamos ciertas expectativas en las posiciones internacionales del gobierno español, y cómo estás viendo en general la situación actual, digamos, de Latinoamérica, desde ese prisma que tenés allá que podés percibir diferentes realidades? Mira, yo otra vez, a mí lo que me preocupa es que yo creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa que era imposible que haya una salida justa, ¿no? A las múltiples crisis simultáneas que se están viviendo, sociales, sanitarias, habitacionales, si no hay un mínimo de redistribución de riqueza. Y eso hubiera obligado a que, por ejemplo, el sistema fiscal, como decíamos antes, se replantee de manera clara. Y aquí también ha habido muchos discursos sobre que se pongan impuestos a los ricos, cada tanto aparece alguien, pero la realidad, ¿cuál ha sido? La realidad ha sido que nos estallan los Pandora Papers, ¿no? Y por un lado, vemos que hay una gran evasión fiscal donde están los Vargas Llosas y todos los grandes, digamos, muchos presidentes latinoamericanos, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, las medidas más incisivas desde el punto de vista social, digamos, no se aplican. ¿Y cómo se ha compensado eso? Con el aumento de la deuda. Claro, la deuda ha crecido en América Latina de manera brutal porque es menos conflictiva en términos redistributivos y ha aumentado también en Europa, en España. La deuda pública ha crecido muchísimo para poder financiar algunos programas sociales que se han aplicado durante la pandemia. Esa es la gran pregunta, la gran pregunta es qué va a pasar con esa deuda, quién la va a pagar, cómo la va a pagar. Y aquí nosotros sabemos que en Europa al menos pudo haber endeudamiento público porque el Banco Central Europeo salió como a bancar, digamos eso, ¿no? Y salió a bancar porque Alemania decidió, las élites alemanas, decidieron que era necesario que eso pase, ¿no? Lo mismo que hizo el FMI, reconocer en un primer momento que la deuda era importante para que no se hunda la economía. Pero la pregunta siguiente es qué va a pasar con esa deuda. O sea, aquí también hay un debate. Hay un debate donde Alemania ya está comenzando a decir hay que empezar a reducir la deuda progresivamente, pero hay que reducirla. Y la pregunta es para reducir esa deuda ¿qué hay que hacer? Hay que recortar en servicios públicos, hay que privatizar, hay que volver a hacer ajustes. Ese va a ser como el gran debate. Y el gobierno español también va a tener frente a sí, digamos, ese dilema que va a tener que resolverlo. Por eso nosotros como espacio político que estamos dentro del gobierno de coalición somos partidarios, como decíamos antes, de dejar claro que no va a haber una salida justa si no hay un mínimo de redistribución y de conflicto con la propiedad concentrada. Ni en materia de vivienda con los grandes tenedores, ni en materia de trabajo si no se negocia, digamos, duro con las patronales para que entiendan que no se puede precarizar o no se puede salir con más empleo pero más precario, por ejemplo, después de esta crisis. O sea, yo ese conflicto veo que va a estar. Ahí se abre la posibilidad de alianzas del gobierno, digamos, de España, de ese gobierno de coalición con algunos gobiernos latinoamericanos que están en la misma situación. Pero mi impresión es que en América Latina también pasa que hay gobiernos que tienen un ala más dispuesta, digamos, a la impugnación y más dispuesta a asumir el conflicto que va a llegar y otras alas que creen que es posible, digamos, sobrevivir, digamos, sin conflicto, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy difícil. Yo creo que es importante buscar acuerdos amplios, como digo, y no dejar de mirar a sectores medios que si se van con la extrema derecha, bueno, vamos directo a nuevas formas de neopacismo como pasó en un momento en Brasil, etcétera, etcétera. Creo que no hay que dejar de mirar ahí, pero hay que ser conscientes que en el mundo entero esta pandemia en muchísimos lugares se ha financiado con deuda y que la pregunta final va a ser quién paga esa deuda y que aquí si no se genera una coalición, digamos, de fuerzas políticas, sindicales, culturales de distinto tipo que digan que no puede ser que esta deuda la pague la gente que ha perdido todo con esta crisis, si eso no pasa, bueno, vamos a ir hacia formas, digamos, muy autoritarias de degradación del sistema político a las que le va a sobrar la democracia. Y casos como los que comentábamos ahora de nuestro compañero Alberto Rodríguez van a ser muchísimos. Vamos a ver encarcelamiento de activistas, cosas peores como se están viendo en Colombia y en otros. Va a haber una salida autoritaria a la que le va a sobrar la democracia. Por lo tanto, ese debate que estás planteando yo creo que exige exige de esas alianzas. A mí me gustaría decir que el gobierno español está preparado para esas alianzas con América Latina pero creo que no es así. Creo que no es así, que no hay todavía una política en ese sentido pero sí creo que es importante digamos construirla, ¿no? Porque los intereses, aunque hablemos de países del norte y del sur, son parecidos. Bueno, clarísimo Gerardo, muchas gracias por hablar, por estar pensando acá en este momento. Hoy acá cumple 70 años Charly García así que estamos un poco celebrando el cumpleaños y nosotros también cumplimos 70 programas y vamos a seguir entonces de cerca todos estos temas. Te mandamos un abrazo enorme y nos esperamos verte pronto por acá. No, fantástico y contra cualquier pesimismo siempre recordar, ¿no? la letra de Charly acerca de la revolución. Así es. Insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Por lo tanto hay que insistir, hay que persistir porque nunca hay batallas que haya que dar por perdida. Así que un abrazo muy fuerte y a seguir resistiendo y construyendo. Un abrazo enorme, Gerardo. ¡Gracias! ¡Gracias!